Como muestra de gente emprendedora en la ruta Balsas-Marcabelí, usted podrá encontrar un local en donde funciona un gran taller industrial llamado Forja Lux, pues aquí la especialidad es trabajar en hierro y aluminio, en donde la mano de obra la enfrentan ciudadanos tanto del Cantón Balsas como de Marcabelí. Además, aquí se puede notar que maquinaria moderna está lista para los distintos tipos de trabajos requeridos por los clientes, como formar ondas en un latón, una puerta, el corte de un tubo y hasta implementos para una granja porcina. Su propietario, don Rafael Cabrera, dijo sentirse orgulloso, ya que trabajar en su país y de esta forma generar fuente de trabajo es muestra de desarrollo. Nosotros empezamos como gente emprendedora, que hemos venido de... estuvimos como migrantes en España aproximadamente 11 años, ¿no? Y decidimos venir aquí a Ecuador a dar servicio a nuestro pueblo. Según el tiempo que llevamos aquí, hemos dado cuenta que hemos tenido una gran acogida. Estamos muy contentos de ver regresado a nuestro país, de servir aquí a nuestro pueblo y intentamos de que todos nuestros clientes se vayan muy agradecidos de nosotros y que nuestro servicio sea lo mejor para ellos. Nuestra acogida ha sido mayor en lo que es para la producción de chanchos, servicio de jaulas, de gestación, parideras, destetes, comederos. También hacemos lo que es silenciadores para vehículos, ¿no? Todo tipo de vehículos, hacemos todos los silenciadores, tubos de escape. Y nuestra acogida también ha sido de lo que es carpintería de hierro, que hacemos, tenemos muchos catálogos, lo que es fabricación de puertas, protectores, puertas de acordeón, mucho mejores, digamos, lo que se podían hacer aquí. Hemos hecho una tecnología europea, que es un cierre de acordeón muy liviano de materiales galvanizados. Me siento muy orgulloso de estar aquí, porque hemos podido dar trabajo a mucha gente, dar servicio a mucha gente, pues yo me siento muy orgulloso de estar aquí y de poder hacer ese trabajo. De esta forma, usted está invitado a formar parte de los clientes de Forja Lux, ya que aquí será atendido con amabilidad y, cómo no decirlo, con el gran carisma con el que cuentan los trabajadores, que se desenvuelven en esa área, tanto al Cantón Marcabelí y Balsas. Aparte de los ciudadanos que visitan aquí, a mis compañeros que están en el extranjero, desearles y decirles que no se lo piensen tanto, que regresen aquí a nuestro país, que podemos hacer mucho por nuestro país y a la gente que viene aquí a visitarnos, que pasen por este taller, que estamos con los brazos abiertos para recibirlos.